La franquicia consiste en aprovechar la experiencia de una empresa ya posicionada en el mercado. En la siguiente nota, Juan Luis Vera de Perumix nos hablará un poco más al respecto. Franquicias es un modelo por el cual muchas marcas optan para crecer la red de negocios. Básicamente nosotros optamos por franquiciar hace dos años porque es un modelo que te permite trabajar de la mano con el franquiciado y ambos crecer. La tendencia antigua de que la marca era un modelo autoritario y simplemente las franquicias seguían atrás ha evolucionado un poco y ahora las marcas trabajan más de la mano con los franquiciados. De esta manera le permite a la marca crecer y al franquiciado que apuesta por su propio negocio, apostando a un modelo que ya está funcionando en el mercado, pueden trabajar juntos de la mano. Ahora Juan Luis nos hablará de los aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de iniciar una franquicia. Lo importante en el mundo de las franquicias, tanto para la marca como los franquiciados, es primero identificar qué es la necesidad de ambos. Hay muchas marcas primero que creen que simplemente por tener varias sedes los convierte en franquicia y en realidad para una marca prepararse para franquiciar es un modelo distinto que simplemente operar puntos de venta. Entonces requiere prepararse, requiere hacer una serie de procesos y por el lado del franquiciado, que es quien apuesta por tener su propio negocio y trabajar de la mano con una marca, pues también hay que asegurarse qué es lo que están buscando ellos. Tienen que ser conscientes que están entrando a tener su negocio propio, tienen que ser conscientes que a pesar de que es un modelo que ya está probado en el mercado, igual tiene sus riesgos y hay que cultivarlo, hay que plantarlo, hay que trabajarlo y dedicarle tiempo, que es lo importante. Entonces una vez que los dos identifican lo que necesitan, pues ahí pueden salir a buscar el modelo de franquicia que buscan o la marca o el tipo de mercado, pues hay franquicias en todos los sectores. En el nuestro estamos en restaurantes, hay franquicias de todo tipo, entonces lo importante es para el franquiciado saber qué es lo que necesita y buscar una marca ideal que cumpla sus expectativas. Importante saber para el franquiciado, por ejemplo, que la marca está preparada para franquiciar, que tiene los procesos claros, que tiene cierta experiencia en el mercado, que no está recién un poco iniciando y probando. Creo que es importante que ambos se identifiquen en dónde están. Ahora Juan Luis nos abre el panorama y nos cuenta el crecimiento de las franquicias en este país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, actualmente es uno de los mercados más atractivos de franquicias en Sudamérica, es el segundo país con más crecimiento en franquicias en Sudamérica, entonces lo vuelve muy atractivo, sin embargo, el mercado todavía está muy joven, entonces hay que saber identificar, saber buscar. Por ejemplo, en el caso de Colombia, actualmente hay más de 500 marcas de franquicias, pero solo 200 y pico están franquiciando, el resto son marcas de franquicias grandes que vienen aquí y operan su propia red de franquicias. Entonces todavía hay un crecimiento, hay mucho por hacer, hay muchas marcas llegando, muchas marcas optando por este modelo, entonces es importante identificar en qué se encuentra la marca por la que uno apuesta. Innovar es una de las alternativas para que una franquicia se vuelva mucho más atractiva, veamos de qué se trata. Un factor importante en el mundo de franquicias, tanto en la marca por ejemplo, es el tema de la innovación. El franquiciado creo que es bueno que identifique lo innovador que es el formato de la marca y cómo se mantiene vigente en el mercado. Por ejemplo, en el mundo restaurante donde estamos nosotros, hay una tendencia nueva que son las cocinas ocultas, que son cocinas sin atención al público, pero diseñadas estrictamente para atender pedidos a domicilio. Aquí en Colombia es algo nuevo que se está haciendo, nosotros ya tenemos una cocina oculta funcionando, pero eso es un modelo que viene por ejemplo de Estados Unidos donde ya viene muy avanzado el tema y ya hay pues muchas cocinas ocultas. Entonces, cositas como esas que van saliendo del mercado, es importante que tanto la marca como el franquiciado presten atención y ver cómo la marca se mantiene vigente con esos temas. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.